¿Cómo pierde el Señor su parte? Una mamá dio a su hijo dos monedas un domingo por la mañana y le dijo que una era para la ofrenda en la escuela dominical y la otra era para que la gastase como más a él le agradara. Cuando iba por la calle, camino hacia la iglesia, iba jugando con las monedas, tirándolas al aire y recogiéndolas. En una de las tantas veces se le cayó una de las monedas y empezó a rodar velozmente, aunque corrió aquel niño tras ella no pudo evitar que cayera en una alcantarilla y terminara perdiéndose. Se puso muy triste por un momento y de pronto se le iluminaron los ojos y dijo, Señor, lo siento mucho, pero se me ha extraviado tu moneda. Y sin dudas, el Señor pierde muchas de sus monedas de esta manera. Frecuentemente damos al Señor lo que nos sobra. Muchas de las monedas que le corresponden al Señor son usadas en infinidad de cosas que nos atraen y también que nos gustan. Y cuando tenemos las manos vacías, decimos como aquel niño, lo siento, Señor, era tu moneda la que se nos había perdido. Gracias.